Bienvenidos al canal tras la verdad SV. En este día habrán revelaciones. Sí, eso es lo que ha prometido el escritor, periodista, historiador y también conferencista Giovanni Galeas. Y es que el nueve de agosto el presidente del Salvador Nayib Bukele dio a conocer que presuntamente el ex asesor en materia de seguridad se habría convertido en doble agente desde el dos mil diecinueve. Luego de esto han habido muchos que han estado hablando en referente a estos acontecimientos, pero tengo de invitado a alguien que conoce de estos eventos, pero además de eso, para aquellos que no lo sepan, fue parte del ERP y la mayoría, por no decir todos los partidos políticos o algunas organizaciones militares o guerrilleras, tienen que tener pues organismo de inteligencia. Don Giovanni, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Ticado, buenos días, estoy un poco afectado de la garganta, un proceso gripal supongo, pero bien, solo que un poco ronco me van a anotar, pero estoy bien. Buen día y buen día y un saludo a todos los amigos que hacen favor de seguirnos cuando hacemos podcast, ya teníamos un rato de no hacer, no por los viajes estos que tuve y luego ahí que me enredé en algunas cosas, pero vamos a retomarlo ahora y hoy el tema creo que sí va a ser importante. Voy a contar algunos datos que creo que en parte o en su totalidad son desconocidos para los ciudadanos salvadoreños. Perfecto. Don Giovanni, vamos a comenzar con las bases. ¿Qué es el espionaje? Vaya, se puede manejar de dos maneras, como espionaje y contraespionaje, lo cual es correcto, o inteligencia y contrainteligencia. Yo prefiero por cuestión de técnica llamarlo inteligencia y contrainteligencia. Espionaje digamos que es un concepto más clásico y más... ¿Hollywoodense? Sí, antiguo, pero también un poco, bastante antiguo. Creo que ya los conceptos de inteligencia y contrainteligencia, aunque son básicamente lo mismo, es la misma naturaleza, pero son más contemporáneos, más modernos, digamos. Vaya, empecemos definiendo. Toda fuerza militar, toda fuerza militar, sea regular o irregular, por ley, por sentido común, por necesidad natural, tiene que contar con un equipo de inteligencia, un equipo cada vez más especializado en esa labor, y esa es una de las labores técnicas más complicadas que hay dentro de una serie de tareas que tiene toda fuerza militar, ¿no? ¿En qué consiste? Primero definamos inteligencia. Para esperar un buen desenlace de una batalla, de un enfrentamiento, de un ciclo de batallas, de una guerra, es una necesidad imperiosa para los dos bandos conocer en qué situación general está su adversario. Entonces, una fuerza militar, la jefatura, el estado mayor de una fuerza militar, necesita saber cosas como esta. ¿Cuántos hombres tiene el enemigo? ¿Cuántos hombres en general o cuántos hombres en determinada región con los que va a entrar en batalla o algo? Necesita saber cuántos hombres hay ahí, cuánto armamento tienen y qué tipo de armamento tienen. Cosas más como cuánto abastecimiento logístico de parque, de balas tienen, por ejemplo, o de granadas, o de obuses, cuántos blindados. Bueno, cómo se compone la jefatura de esa fuerza, quiénes son esos jefes, de ser posible conseguir fotografías actualizadas, retratos hablados, por lo menos aspectos generales, usa barba, no usa barba, usa lentes, si se disfraza, cuáles son los disfraces que privilegia, me refiero a las jefaturas, ¿no? Cómo son sus los aditamentos, por ejemplo, el tipo de mochila que usa para poder distinguir. Necesita saber entonces cantidad de hombres, o sea, personal, cantidad de armamento, cómo se abastece logísticamente. Necesita saber cosas menos dramáticas, pero tan útiles como las primeras, por ejemplo, investigar el terreno donde se va a combatir, explorar el terreno, zonas altas, zonas bajas, rutas de aproximación, estado de las rutas de aproximación, organización de la defensa periférica, y cómo obtienes esta información. Esta es lo que se llama información de inteligencia. Incluso, ya en términos modernos se utilizan incluso hasta aparatos para poder medir las cuestiones climáticas dentro de una región específica donde se vaya a combatir o se vaya a hacer un cierto tipo de operación. Son aparatos que miden las condiciones climáticas, si te dice si va a llover, si no va a llover, por saber si va a haber fango, no va a haber fango a la hora del combate, estas cosas, ¿no? Todo eso que te he mencionado, hay más elementos, por supuesto, se llaman elementos de inteligencia. Se recogen estos elementos, se organiza la información de inteligencia, se clasifica y se analiza, ¿no? Y ese informe condensado se le pasa, digamos, al jefe de Estado Mayor y él toma las decisiones a partir del conocimiento de esta información que tiene. Esto es básicamente la inteligencia. ¿Cómo la organizas? ¿Quién recoge los datos? Bueno, lo recogen los que se llaman espías, justamente. ¿Y el espía quién es? Bueno, tú a diestras personal, le quitas el uniforme, obviamente, le das un curso más o menos intensivo y lo mandas a la zona. Porque el espionaje, y sobre todo, ya vamos a hablar del contraespionaje o contrainteligencia, el espionaje normalmente se hace en el terreno enemigo y entre la fila del enemigo. Entonces tú entras en la gente, le quitas el uniforme, le quitas toda apariencia de combatiente, por ejemplo, un tipo de formación muscular, una manera de caminar, un corte de cabello, te indican claramente un perfil de combatiente militar, digamos, ¿no? En cambio, una mujer embarazada, una adolescente, un muchacho delgadito, flaquito, un viejito medio ciego, un alguien discapacitado que le falta una mano, un pie, un borrachito, un tipo folclórico que vende refrescos o minutas en una carretilla en un pueblo, esos son los menos sospechosos, de ellos no se sospecha. O es difícil entrar en sospecha de gente normal que pone, llega al pueblo y pone una venta de comida en un comedocito, y a una señora, pues, gordita, madura, o una muy jovencita. Estos son los espías, gente que se infiltra, si se infiltra en una comunidad, se mimetiza con esa comunidad, y no hace nada que aparentemente tenga nada que ver con las operaciones militares, sino que se dedica a vender dulces, a hacer comercio, a lo que sea. Don Giovanni, usted ya respondió, hubo parte de una pregunta que estoy a punto de hacerle, ¿qué perfiles se busca dentro del espionaje? ¿Cuáles son los predilectos por parte de aquellos reclutadores? Sí, dependiendo del tipo de información de inteligencia que esté buscando, el perfil se construye. Por ejemplo, para ser informante permanente dentro de una comunidad, en un pueblo vecino a un frente de guerra, por ejemplo, Perquín, para decirte un caso. Perquín estaba muy cerca, de un conjunto de campamentos guerrilleros del ERP. Entonces, el enemigo metía gente en Perquín, como estos perfiles que te he dicho, un vendedor de jugos, un sastre, un zapatero, un vendedor rutero que anda dejando Coca-Cola o cualquier cosa, ¿no? Un primo que estudia en San Salvador y llega a visitar a la tía. Y este lo que hace es observar, observar y anotar mentalmente y luego organizar esa información y entregarla. Él es lo que ve. Cuando llegan los guerrilleros, ¿por qué camino llegan normalmente? ¿Por qué zona logran entrar? Y ahí puedes deducir dónde es que están ubicados. En fin, se les da misiones específicas, tú solo observa esto, a quienes visitan en el pueblo cuando llegan. Bueno, este es un tipo de perfil, pero hay un tipo de labor de inteligencia más complicada, que es, por ejemplo, la Stasi alemana, que es el organismo de inteligencia del ejército de Alemania oriental, es decir, de Alemania comunista, que se llamaba la Stasi, hizo una operación famosísima en toda la historia, en operaciones más emblemáticas de inteligencia y contrainteligencia. A la vez, la operación se llamó Romeo, y quien la dirigió es uno de los padres universales del contraespionaje. La operación Romeo consistía en que este señor buscaba perfiles de jóvenes excepcionalmente guapos, muy guapos, muy atractivos, con muchas, como le dicen, feromonas, ¿no? Y los distribuía dentro de Alemania federal, es decir, de Alemania no comunista, y la misión específica de los romeos era enamorar esposas, hijas, primas, hermanas, de altos cargos políticos y militares del enemigo. Hubo un caso famoso de uno de los romeos que logró seducir a una secretaria, pero de alto nivel, dentro de la embajada americana, en Alemania federal. La sedujo y vivió con ella durante mucho tiempo, casi diez años. Al final fue descubierta toda la operación, ella lo que hacía era sacar documentos, fotocopiarlos y llevárselos a este, y este se los pasaba a su contacto. Era una secretaria, pero de alto nivel, de la embajada americana, y los romeos hicieron desastres. Pero también hay, se usa la misma técnica en versión femenina. Unidades o conjuntos de chicas muy guapas, guapitas, que se les da adiestramiento para elegancia, caminar, comportarse, bailar, maneras de aguantar, por ejemplo, beber mucho, o técnicas para disimular, solo aparentar que está bebiendo, pero en realidad bota el trago, o tiene una cierta capacidad especial, hay unas técnicas que te permiten soportar más que otro, la cantidad, la dosis de alcohol que puedas tomar, el otro se emborracha, y digamos la chica esta no. Bueno, entonces son adiestradas en maneras de vestir, de caminar, se gasta mucho en su ropa, en su tal, y su labor es enamorar, es seducir a militares, en los casinos, en las fiestas, y tal, y como dicen por ahí, nunca se sueltan más secretos que en la cama, ¿no? Y sobre todo en ciertos estados etílicos, a cualquiera se le suelta la lengua. Esto es muy, muy sabido por todos los jefes, y es muy temido además, es muy temido. Como dicen, voy a pedir perdón por lo que voy a decir, pero Villalobos lo decía, Joaquín Villalobos, que era un maestro en todo esto, lo decía en dos versiones, y lo voy a decir con un poco, crudamente, pero es para que se entienda la fuerza de estas cosas. Una vez Villalobos me dijo a mí, me dijo tenga cuidado porque no hay nada más, en la guerra, no hay nada más peligroso que una vagina perfumada. Así, no hay nada más peligroso que una vagina o vaginita perfumada. Eso es lo más peligroso que hay en la guerra. Y estoy seguro que no estaba exagerando, no estaba contándome un chiste. Es muy peligroso. Y voy a contar entre los datos un poco desconocidos a los que hice referencia en un tuit y ahora al inicio del programa, es uno de estos casos. El otro dicho es, nada jala más, nada, ni una yunta de bueyes jala más fuerte que un par de vellos vaginales, para que veas lo importante que es eso, lo importante que es todos los organismos de inteligencia, todos los agentes de inteligencia del mundo lo saben y utilizan tanto a muchachos guapos como muchachas guapas para labores de seducción y de extracción de secretos, de información por parte de enemigos debilitados por la situación de enamoramiento, una relación de locura sexual, de tragos, todo eso se mezcla, termina en una cama y ahí se cuentan cosas delicadas, muy delicadas. Giovanni, y qué gana, perdón que lo interrumpa, qué gana un agente o doble agente, cuál es su aliciente para hacer ese tipo de trabajos tan peligrosos que la inmensa mayoría terminan tres metros bajo tierra. Sí, es una labor de altísima complicación, de altísima letalidad, muy peligrosa, precisamente porque se hace en el terreno enemigo y normalmente dentro de las filas enemigos, enemigas. Bueno, cuando te decía que prácticamente el principio es que la inteligencia, la información de inteligencia, sobre todo aquella de carácter más complicado, se obtiene estudiando las debilidades del adversario. Los jefes de inteligencia suelen decir, poner en una lista, en un perfil, necesito investigar a este general, a este coronel, ponerle a Domingo Monterrosa. Joaquín Villalobo estaba obsedido con matar a Monterrosa, porque él decía, es que si no lo mato, él me va a matar a mí, me va a terminar matando, porque también Monterrosa tenía esa obsesión. Entonces, había un análisis permanente, actualizándolo permanentemente, en la que se buscaban las debilidades de Monterrosa, se buscaba información sobre él, qué le gusta, le gusta la limonada, le gusta la Coca-Cola al mediodía, le gusta el jugo de naranja, qué le gusta comer, qué come, qué frutas come, qué tipo de muchachas le gustan, dónde tiene novias. Entonces, se van buscando sobre todos los puntos débiles de la personalidad de alguien, y por uno de esos puntos débiles, lo vas a golpear. Normalmente son mujeres, tiene una novia en tal pueblo, pónganle vigilancia a esa casa, alquilen una casa enfrente, a la par, muy cerca, pongan un vendedor de minutos ahí, casi en la puerta de esa casa, un señor ahí que esté vendiendo fresco, quiero saber cuándo entra, cuándo sale, a qué hora entra, qué hora sale, y tal, estoy diciendo ejemplos, ¿no? Entonces, hasta ahorita he hablado del universo de la inteligencia, la búsqueda de la inteligencia para dañar al enemigo, pero también para facilitar el combate a mi favor, las condiciones del combate a mi favor, ¿no? Esa es la inteligencia, pero como se parte de que tanto, tanto inteligencia hago yo, como hace el enemigo, ¿no? El enemigo sabe que yo voy a trabajar en su terreno y dentro de su fila buscando inteligencia, buscando información, y yo sé que el enemigo va a hacer lo mismo de este lado, por eso se necesita la contrapartida que es contra espionaje o contra inteligencia, equipo especializado, no en recibir, en recabar información allá, sino en neutralizar a los buscadores de inteligencia en el terreno. Exactamente. Gente del enemigo que trabaja para el enemigo, pero que opera en mi territorio o entre mis filas. Entonces, hay equipos especializados en contra inteligencia o contra espionaje, neutralizar la fuga de la fuga de información de mi bando, ¿no? Y se detectan, se buscan y se detectan agentes que aparentemente son inocuos, que están en mi territorio o dentro de mis filas, pero que pasan información al enemigo. ¿Cuáles son los alicientes? Me preguntaba concretamente. Hay dos cosas por las que se hace espionaje y contraespionaje, y estas cosas no son, no fronteras muy fuertes, una línea divisoria muy fuerte, es frágil esa frontera. Un elemento es, o por dinero, o por dinero. La mayoría. Es un elemento muy fuerte. O por ideología, por nacionalismo, por patriotismo, no, que tampoco es descartable, por amor a una causa, por amor a una nación, por amor a un color, a una raza, ¿no? Se hacen este tipo de cosas y luego es el que lo hace por dinero, porque tiene ciertas habilidades naturales para este tipo de labores y decide venderlas, ¿no? Entonces, ahí, ahí, ya vamos a ver, hay, estas cosas se van mezclando y a veces es difuso dónde empieza una y termina lo otro, ¿no? Pero normalmente son esos dos elementos los que pesan mucho en el mundo de la inteligencia y la contrainteligencia. Con eso creo haber respondido a tu pregunta. Sí. Sin duda, la mejor forma de derrotar al enemigo es desde adentro, implosionándolo, consiguiendo información, teniendo y sabiendo cuáles son sus habilidades y sus debilidades. Eso te cedería más o menos el resumen de lo que es el espionaje y contraespionaje o inteligencia contra el inteligencia. Pero ahora, yo creo que con esto desentramos las bases. Podríamos hablar más, pero creo que con esto tenemos suficiente. Vamos a temas del Salvador. Don Giovanni, durante el conflicto, ¿hubo redes de espionaje? Muchas. Cada organización, el ejército y la contraparte, es decir, los grupos guerrilleros, que éramos cinco, todos tenían su pequeño o gran equipo de inteligencia. Unos desarrollaron más y mejor estas dos fases de inteligencia y contrainteligencia y otros menos. Otros equipos eran chiquitos o muy deficientes. La constante en el caso de la guerrilla es que prácticamente la guerrilla aprendió la técnica de la inteligencia y la contrainteligencia a lo que se aspira a llevar el ejercicio de estas dos actividades al nivel de arte, al nivel artístico, es decir, el arte de la inteligencia y de la contrainteligencia, y que los protagonistas se conviertan en artistas del espionaje o el entreespionaje, ¿no? Y, bueno, el cine lo ha caracterizado, esa ambición, digamos, en el agente famoso 007, James Bond, ¿no? Popov. Bueno, Popov, Biulenko, en fin, espías que han tenido a Matajari, por ejemplo, famosísima. Un poco deformando la realidad, pero básicamente, en términos esenciales, es así, el mundo de la inteligencia y la contrainteligencia. Bueno, el caso es que por a partir de esta mezcla que te decía de lealtad o dinero, los perfiles que se van consiguiendo para que trabajen en esto y que aspiran a ser llevados a términos artísticos, en el caso del Salvador, para la insurgencia, la inteligencia, tiene un, una fuente común. Ninguno, ni los campesinos, ni los obreros, ni los estudiantes, en general, ni los sindicalistas que empezaron, los primeros núcleos guerrilleros tenían una noción para nada, para nada, de lo que eran estas cuestiones tan delicadas como estas técnicas en inteligencia y contra inteligencia. Entonces, todos tuvieron que tener un adiestramiento y este fue en Cuba. La escuela de la espionaje y contraespionaje en el Salvador, en la insurgencia, fue la Habana, casi todos los responsables de inteligencia de la guerrilla salvadoreña, de las cinco organizaciones, fueron formados en la Habana. Yo recuerdo cuando hablamos de Roque Dalton, conté que Dalton hizo el curso, el más básico, que es el de infantería, luego pasa a otros cursos, artillería, comunicaciones, y los más dotados llegan a el curso de inteligencia, que normalmente es donde te cooptan. Entonces, aparentemente se están adiestrando para que tú puedas ser un espía de tu organización en contra del ejército salvadoreño. Es decir, que seas, que tengas las habilidades, te las enseñes, la inteligencia cubana, se llama Departamento 2 o Departamento General de Inteligencia, DGI, como se llame, te forman en un conjunto de técnicas para que tú puedas, estés, puedas hacer recolección de información para el ERP dentro del ejército salvadoreño o en su territorio. Esto sería como lo normal. El problema es que hay un cierto tipo de perfil de agente, en este caso eres un agente, pero no es extraordinario que la inteligencia cubana le pida a un agente salvadoreño que trabaja para el ERP, que a su vez trabaje para ellos. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro. Entonces, un espía formado por ellos se vuelve también un contraespía, es decir, tú me vas a informar de lo que pasa dentro del ERP. ¿Y eso pasó? Sí, sí, sí. ¿Reiteradas veces? Bueno, el caso de Dalton es ese caso. Al final, Dalton no fue acusado en términos, por arriba sí, digamos que fue la acusación más sonora de que era un agente de la CIA, pero al final, en los documentos oficiales del ERP, terminó siendo acusado de ser un agente cubano, un doble agente, pues. Que él trabajaba, en realidad, no era leal al ERP, sino leal al gobierno cubano, al Partido Comunista Cubano, y que le daba información de la organización a los cubanos. De hecho, en el documento donde se llama Balance de 1975-76, donde se hace, hay una parte especial que se llama el caso Dalton, con todas las explicaciones, firmado por René Cruz, que en ese tiempo era el seudónimo de Joaquín Villalobos, ahí se dice textualmente, no tenemos ninguna manera de probar que Roque Dalton fuera un agente de la CIA, pero sí podemos afirmar que era un agente del servicio cubano, del servicio de peonaje cubano dentro de nuestra organización. Esa es la organización que eso estuvo. Entonces, ese sería un caso típico de doble agente. No. Este sería un caso típico de doble agente. Trabajar para un una fuerza externa. Aparentar. Exactamente. Y el otro caso ya dramático es que te meta el ejército, un colaborador de ellos dentro de tu organización, que hubo casos. Yo conté aquí contigo en podcast sobre la RN, el del negro Moisés Arreola, alguien que llegó a ser de la máxima dirección de la RN y que trabajaba para la Policía Nacional, para un organismo que se llamaba CAIN y era parte de la máxima dirección de la RN, que incluso llegó a reunirse, tuvo reuniones con Fidel Castro, incluso, y era informante del ejército, por supuesto, terminó ejecutado por la RN. Está el caso de Miguel Castellanos, dentro de la GPPL, también comandante, informante del ejército, dentro de la CPPL. Y en el caso del RP, pues está el famoso caso de Roque Dalton, ¿no? Hay otros por ahí, pero estos casos son los más emblemáticos, digamos. No sé si tienes alguna... Sí, por supuesto. Pasemos a otra pregunta. Los partidos políticos, lo más rápido posible, porque lo más importante está por venir. ¿Los partidos tienen también organismos de inteligencia? ¿Partidos políticos? Bueno, son de otra naturaleza. Sí. Yo estaba hablando de fuerzas políticos militares. Exactamente. En el caso de las guerrillas, sí tienden a desarrollar mucho, y algunos con mucho más nivel, estas dos labores, no inteligencia y contrainteligencia. Pero los partidos políticos tienden a desarrollar con menos sofisticación equipos de recolección de información también. Por ejemplo, muy rápidamente te digo, el partido político que llevaba como candidato presidencial a Villavicencio en Ecuador, seguramente que tenía un equipo de gente, pues encargada de algo muy parecido a inteligencia y contrainteligencia, y falló. Ese partido falló. La muerte de ese señor, cuando se hace un apreciado de la situación, es decir, el terreno, por qué lugar entró, por qué lugar salió, la situación de cómo aborda la camioneta, no detienen el tráfico, dejan el tráfico normal, y no hubo un estudio previo del terreno. Es evidente. La inteligencia de ese señor no hizo su trabajo. Su equipo es seguridad. La propia familia lo denunció, la propia familia lo denunció. Es que es evidente, no necesitas la denuncia de la familia, es evidente solo viendo el video. Tú vas una semana antes de estar estudiando todas las tardes, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, qué pasa en ese sitio, ves las alturas, trata de poner observación en las alturas para dominar todo el terreno. Cuáles son los movimientos usuales y los extraordinarios. De tal manera que cuando llegue el día del evento, tienes una buena coraza, tienes bastantes posibilidades de proteger a tu hombre. Ahí no se, ahí falló todo, sea que falló por omisión, por inteligencia, o deliberadamente. No, eso yo no lo sé, pero es evidente que ahí la inteligencia falló, y es un partido político, pero tendría que haber. Los partidos tienen que tener algo muy parecido, probablemente no con la sofisticación que se da en términos militares, pero si tienen que tener, todo partido tiene que cuidar a su candidato presidencial, por ejemplo. Tiene que cuidarlo mucho. Bueno, perfecto, vamos ya ahora al tema en cuestión. El 9 de agosto, como ya se comentó en reiteradas ocasiones, el presidente pues informaba a la población mediante un comunicado que presuntamente Alejandro Mason se había convertido en un doble agente desde el 2019, pero muchos hablan acerca del cargo que lo ostentaba, asesor en materia de seguridad nacional. Le dan por ese por ese nombre tan pomposo, pues una elevación bastante importante, porque en otros países hablar de asesor en materia de seguridad nacional, estás hablando que estás a la par del presidente casi 24-7, por eso sos asesor en materia de seguridad. Pero en el caso de Alejandro Mason, tenías cercanía con Nayib Bukele, ¿qué funciones realmente tenía él? Ok, mira, el caso específico de Alejandro Mason, voy a empezar por hacer, yo no lo conozco mucho, por cierto, yo sí, es decir, personalmente en dos ocasiones me encontré con él y solo en una de esas ocasiones le di la mano. Y voy a explicar por qué. Lo primero que yo supe de Alejandro Mason, allá por 2015, 16, 17, es que él tenía una página con un personaje que él había inventado y ese personaje se llamaba Chico de Antonia, de Anconia, Chico de Anconia. Y ese personaje era una especie de ideólogo loco, de alguien que se tomaba muy en serio y que miraba la realidad nacional desde el punto de vista arenero. Era alguien de arena, un poco descontento con ciertos liderazgos en arena, hacía ciertas advertencias y una mezcolanza en el lenguaje, decía que era experto, estudiaba marxismo, estudiaba textos clásicos de derecha, hacía cita de ideólogos de un lado, del otro, de chino, de, en fin, una mezcla, y terminó diciendo, ya en lo que a mí me pareció un delirio, hay un teórico argentino que se llama La Clau, que escribió un libro famosísimo en unos par de años que se llamó Sobre el Populismo. La Clau fue la base teórica donde surgió el grupo español Podemos, el de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. El texto fundacional que estudiaron fue este de este argentino, La Clau. Pues Chico de Anconia dijo que estaba, se había puesto a leer ese libro y se declaró prácticamente un experto en eso. Pocos sabían quién era Chico de Antonia en realidad. Y hay un lío de que habían sobrevolado con un dron o tal la casa de un alto funcionario. Y algunos ojos se volvieron hacia el famoso Chico de Antonia porque, entre otras cosas, en su página que hacía críticas a Arena, al FMLN, en fin, en esa mezcolanza, él era evidente que él hacía como advertencias de que era un hombre que sabía mucho de inteligencia y contrainteligencia. Pocos sabían que Chico de Antonia era Alejandro Mason, pero él era. Y eso se fue haciendo cada vez más conocido. Esta fue la primera noticia que yo tuve de Alejandro Mason. Yo creo que él había estado en el exterior algunos años. El caso es que cuando se dio el incidente de que un dron, hubo unas fotos aéreas de la casa privada de Mauricio Funes, cuando en los primeros días que él accedió a la presidencia de la república, y algunos agentes pensaron que ese dron lo había operado ese señor Alejandro Mason, hubo algunos reclamos, y por alguna razón, que yo no recuerdo cuál era, ni además nada que ver conmigo, en esa coyuntura él estuvo hablando con mucha gente, reclamando que por qué lo acusaban a él, él pidió hablar conmigo, le mandó un mensaje, quería hablar conmigo, y yo pues respondí que no tenía nada que hablar con él, no sabía para qué quería hablar conmigo, y yo dije no, no tengo nada que ver con él. Después habló con un amigo mío, y él creía, no sé por qué, que yo sabía, que yo era, que yo, que yo tenía conocimiento de la gente que lo acusaba él de haber operado ese dron sobre la casa donde vivía Mauricio Funes, que no era la residencia presidencial a los inicios, sino una casa que le prestó un millonario salvadoreño, de apellido Salúme, don Niki Salúme. Bueno, entonces, bueno, pero quedó eso, no pasó a más. Bueno, tenemos un poco de problema. La persona con la que él habló le explicó que no tenía nada que ver en esa cosa. Sí, dime. Sí, sí, es que hubo un problema cuando se estaba explicando con la transmisión, pero ahora ya estamos bien, si quiere lo puede repetir, que se reprodujo rápido. Lo voy a decir muy rápido. Lo conocí cuando era esta transición entre Chico y Antonia, y él estaba asumiendo ya su personalidad como Mason, pero el punto es que hubo un cruce ahí que quedó solucionado, no se dio mayor problema, pero yo no quise hablar con él, no sentí que tenía ninguna necesidad de hablar con él. Esa mezcolanza que hacía en esa página que tenía, me parecía que era alguien muy informal. Bueno, este es un elemento del perfil de de Mason, de Alejandro Mason. Dos, un día unos ladrones de poca monta, unos ladronzuelos, le roban el celular a un señor en el centro de San Salvador. y alguien grabó al señor denunciando, asustado, que le acababan de robar en tal calle y que los ladrones agarraron por ahí. y entonces a los minutos Alejandro Mason llama a un amigo mío, que era un director de uno de los periódicos digitales más importantes que había en El Salvador en ese momento, La Páquina. El amigo mío era Ciro Granados, que era el director y fundador de ese periódico, La Páquina. y le dice, eh, Ciro, veníte que voy a hacer algo espectacular en el centro de San Salvador, seguime. Y entonces el tipo sale en su auto, llega al centro de San Salvador, eh, lo va siguiendo Ciro, grabándolo, y el tipo se baja con un casco operativo, eh, con unos lentes especiales, eh, un chaleco, antibalas, eh, una una escuadra, un yatagán, un fusil, creo que era un AR-15 o un M-16, eh, totalmente equipado, no como, eh, eh, miembro de la Fuerza Armada, pero sí equipado militarmente, ¿no? Con un equipo militar, pero de alguien civil, ¿no? Eh, chaleco, antibalas, pantalón especial, botas especiales, guantes, lentes especiales, casco, y fusil, eh, largo, pues, arma larga, y escuadra. Y empieza a caminar por las calles de San Salvador, hablando, y Ciro lo va grabando, el amigo mío, y él va diciendo, la, y el, 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 lo que está grabando le está pasando en línea, está pasando en vivo, y él va caminando y diciendo, aquí, los ladrones se les acabó la pieza, aquí a este señor, a un señor le robaron tal, vamos, voy a ir a traer al ladrón del pelo. Eh, y va caminando, y dice, tengo información que por esta ruta salió, me están informando que se metió por aquí, por acá, ahí está, dentro de esa casa está, y lo voy a ir a sacar en ese momento. Y llegó a la casa, y le resulta que el ladrón ya no estaba, algo pasó, ya no recuerdo cómo, pero no, 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 no terminó haciendo una lujura. Segundo elemento por el que conozco yo, Alejandro Meiz, es ese. Tú evaluarás, y la gente que me esté escuchando, evaluarán el perfil mental, psicológico, de alguien que hace eso, sin pertenecer ni a la policía, ni a la fuerza armada, que tiene un uso exclusivo de, de ese tipo de armas, y, eh, en el caso de la fiscalía, pues, monopolio de la investigación. Pero él fue personalmente, en su calidad de ciudadano, a perseguir a un ladrón, ¿no? Allá, en el centro de San Salvador, y él solicitó que se le grabara. Ese fue el segundo elemento por el que yo conocí a Alejandro Meiz, un tercero. A los meses de eso, aparece su foto en un periódico, los periódicos de, de, eh, distribución nacional, le hace prensa gráfica, Diario de Hoy, El Mundo, Alejandro Meiz, en una calle de un barrio salvadoreño, si no me equivoco, creo que fue en un mexicano, con la cara destrozada, llena de sangre, porque el chofer de una, él en su auto, y el chofer en su ruta, se, algo pasó entre ellos, se rozaron, se le cerró uno al otro, se insultaron, se bajó el chofer, se bajó Alejandro, y el chofer le estrelló un vaso de cristal, o una botella de, de Coca-Cola en la cara, y entonces apareció Meiz, con la cara bañada en sangre, y la frente reventada, de que el chofer lo había agredido. Tercer elemento, en periódico nacional. Cuarto elemento, un día sale a caminar, creo que él vive en Santa Tecla, sale a caminar en los alrededores de su casa, en Santa Tecla, pasa un carro, le disparan, y le pegan un balazo en una pierna. Y aparece herido ahí, denunciando que un paso un auto y le pegaron un balazo en una pierna, y denuncia que hay una conspiración contra él. Otra vez, nada tenía que ver eso, ni con el ladrón, ni con el chofer, son hechos distintos, ¿no? Bueno, cuarto elemento, un día estando en su casa, él parece que es muy amante de los perros, uno de los perros grandes que él tenía, lo desconoce y casi lo devora, casi se lo come. Eso fue en la pandemia. Lo atacó, un animal que él tenía. Bueno, digamos, ahí van cuatro elementos, y voy a agregar uno más, por el que, digamos, yo puedo, me fui haciendo un perfil de Alejandro Mason. Quinto elemento es, un día va a visitar al contrincante como candidato de la alcaldía de Nayib Bukele, cuando compitió por la alcaldía de San Salvador, Edwin Zamora. El que era arenero Alejandro Mason, le pidió una entrevista, va a hablar con él, y en la plática lo hace hablar mal de Ernesto Mason, que es primo de Alejandro. Y Edwin Zamora empieza, se suelta en la conversación, muy confiado, y empieza a revelarle cosas de cómo están las cosas dentro de arena. Y le dice, no, este Ernesto Mason es la peor lacra que ha parido arena, que es un huele fundillo de Freddy Cristiani, tal. Se lo dice el candidato a la alcaldía de San Salvador por arena. Y Alejandro Mason está grabando. Y saca la grabación. Presenta la grabación abiertamente en internet. No. Y eso se vuelve un escándalo. He mencionado cinco o seis elementos que para mí son suficientes para construir el perfil psicológico de una persona. Por lo menos la imagen que yo me hago de esa persona. En ese tiempo tuve, no recuerdo ya la circunstancia exacta, pero otra invitación ya de carácter amistoso para que nos encontráramos. Y yo decliné precisamente por eso. Porque dije, este señor no es muy formal. Y dije, no, 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 no quiero ir. Y la, bueno, entonces pasó lo siguiente. Este es un dato poco conocido. Lo voy a contar por primera vez. Es lo siguiente. Allá en 2018. En 2018, en algún momento, creo que a mediados, más bien a principios de 2018, yo fui llamado a una reunión junto a dos personas más. Era dos personas más, y voy a decir el nombre de uno de ellos. Era el doctor Félix Ulloa. Otra persona, que no voy a mencionar su nombre, y yo. Fuimos convocados a una reunión por el equipo más cercano de Nayib Bukele, que era candidato presidencial, para montar la mesa estratégica de plan de gobierno. No. La mesa que iba a diseñar el equipo, el funcionamiento del esfuerzo de plan de gobierno, de elaboración de plan de gobierno. Tres personas fuimos invitados. Alguien de la que no voy a dar el nombre, el doctor Ulloa y yo. Y había dos enviados por Nayib. Creo que en ese momento Nayib estaba en Europa. Y fui a esa reunión. Y empezamos a discutir un poco el diseño. A definir conceptos, plan de gobierno, hoja estratégica, hoja de ruta. Y estábamos en esa reunión. Y de repente, uno de los presentes, dice, de la gente de Nayib, dice, ¿por qué no? No, dice, ¿qué les parecería si sumamos a esta mesa? Era la inicial, era la reunión de salida, la uno, para el tema del plan de gobierno. Bueno, dice, yo quería pedirles opinión, ¿qué les parece a ustedes si sumamos a esta mesa a Alejandro Mason? Para el tema específico de seguridad. Y yo, yo dije, bueno, o sea, me pidieron mi opinión. Y yo dije, yo creo que no es conveniente. No tengo nada personal contra Alejandro Mason, pero sí una lectura de su trayectoria pública. Y mencioné los elementos que te he dicho. Esto, 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 lo hace un perfil polémico. Alguien que se lo come de su propio perro, que le revientan la cara. Hay un chofer de un bus por un pleito callejero que agarra unas armas y se va a perseguir a un ladrón por su cuenta en el centro de San Salvador, que va y graba ilegalmente o de forma encubierta una conversación que involucra a su propio primo, y le hace una batalla a su propio primo, pues yo digo, me parece que es un perfil demasiado polémico y que siempre hay gente que va a estar pendiente de este trabajo, probablemente fotos, periodistas y tal, y ven entrar Alejandro Mason aquí, pues quién va a tomar en serio esto, ¿no? Entonces mi recomendación fue que él no fuera llamado a esa mesa. Sin embargo, yo dije, bueno, pero a mí me han dicho que sí sabe de temas de seguridad, de inteligencia y todo esto, pues podría ser consultado, pero en otra instancia más discreta, ¿no? que, digamos, un equipo formal de mesa de discusión de plan de gobierno. Esta fue la, digamos, como... Es un dato que yo quería contar por cosas que vamos a hablar después. Ok. Porque es que yo terminé haciendo algunos cálculos sobre Alejandro Mason. Esta es mi lectura del perfil de la personalidad de Alejandro Mason. Bueno, pero y en referente al cargo, ¿realmente es tan importante como lo pomposo que se escucha? Porque como muchos han estado hablando de esto, de la cercanía de él con Nayib Bukele, usted ya ha explicado que no está dentro del gabinete de seguridad porque no se le ve nunca a la par del ministro de la defensa, el ministro de justicia y seguridad, el fiscal... Bueno, todas estas personas importantes dentro del combate a la delincuencia y corrupción, nunca se le ha visto. Entonces, ¿realmente qué tan importante es su cargo? ¿Y qué tan cercano era a Nayib Bukele, a su gobierno? De hecho, yo creo que por el estilo propio personal de Nayib, que es totalmente distinto al de Mauricio Funes, al de Saka, al de los demás, él tiene un estilo personal muy expedito. El nombre se quedó llamando igual, asesor nacional de inteligencia. Y por supuesto que estaba dentro del ramo de lo que se llama seguridad. Yo tiendo a creer, por eso seguridad es seguridad, yo no trabajo en eso, no en mi campo de trabajo. Pero bueno, yo sobre esos temas no hago preguntas, no. Pero él efectivamente tenía ese cargo, así se llamaba ese cargo, y una oficina con ese cargo. Sin embargo, él no estaba dentro de la estructura del gabinete de seguridad, no está. O sea, yo tiendo a creer más bien que él funcionaba como un asesor personal de Nayib. Como alguien cercano a Nayib, se han de haber conocido bastante jóvenes, y al que Nayib le podía hacer preguntas muy concretas, Nayib no es un militar, pero le podía hacer consultas muy concretas. Creo que Alejandro Mason tuvo una formación militar en los Estados Unidos, no sé si fue marín o nada más hizo el curso regular de infantería en el ejército, pero sí sabe de cuestiones de armas y tal, y él pudo haber tenido alguna formación autodidacta en temas de seguridad. Sé que es alguien muy inquieto intelectualmente, entonces tú puedes incluso tomar un curso por internet sobre temas de inteligencia, de seguridad y tal, seguridad industrial, todo eso, ¿no? Eso lo puedes estudiar con tutorías, incluso alguien que tiene una vocación natural, digamos. Pero él se sabe de armas, de temas aledaños, a toda esta cosa del espionaje y contraespionaje. Entonces, ¿usted cree que él solo tenía el cargo de asesor? De repente Nayib Bukele le hacía un llamado para hacerle una pregunta sobre determinado tema y él le respondía lo que pensaba. Eso nada más. O algunos encargos, ¿no? No sé, pues... Yo no lo sé exactamente, pero mi impresión es que el título del cargo es como pomposo en relación a lo que hacía, porque, ¿qué es un asesor de seguridad nacional? Pensemos en lo que hace un asesor de seguridad nacional en los Estados Unidos. Claro. Pues da recomendaciones al presidente, ¿no? Tiene que responder sobre esa cuestión de seguridad nacional ante el Senado, ¿no? Y se reúne con el Pentágono, y se reúne con la CIA, y se reúne con el FBI, es decir, hace coro con todos los que tienen que ver con la seguridad de los Estados Unidos. Esto es lo que hace un asesor de seguridad nacional, y jamás hace algo que esté fuera del campo del interés del presidente. Ahí hay algo muy importante, porque usted comentó en un tuit, bueno, perdón, rectifico, no en un tuit, sino que en una entrevista, en un medio de comunicación, que cómo es posible que Nayib Bukele llegara al punto de pedirle que respondiese, pues, a un cuestionamiento que le lanzaba mediante las redes sociales. Eso significaba que quizás no había una conexión, o, pues, una comunicación tan buena o directa. ¿Es así? Ahí hay varias, sí, ahí hay varias cosas. Yo creo que el presidente, en su tuit, donde empieza advirtiendo de que la información de inteligencia que va a dar en ese tuit ha sido ya desclasificada, o sea, es una desclasificación parcial de una serie de informaciones y que ha sido desclasificada por él. Habla de investigaciones en curso, de investigaciones incompletas, de evidencias, de pruebas y de pistas. Son varias categorías, ¿no? Sí. Entonces, ahí está clara casi toda la historia. Es decir, la oficina de Alejandro Mason, por ser del ramo de seguridad, tuvo acceso a una pequeña parte de la información que se estaba investigando. Todo lo que Alejandro Mason publicó, era parte de la investigación que estaba haciendo inteligencia del Estado. Lo que Alejandro Mason presentó como información, y muchos creyeron que era información de él, recabada por él, el presidente dice que era una investigación en curso por parte de la Oficina de Seguridad del Estado, la OIE, a la cual Alejandro tuvo acceso de una pequeña parte. Y también dice el presidente que él ayudó a investigar en esa pequeña parte. Pero la investigación era de la OIE. Él tuvo acceso a esa información. Entonces, el caso al que yo hacía referencia, es que tú no puedes concebir de que el presidente, que es el asesorado, le pregunte a su asesor en público, a ver, dime qué es lo que tú estás investigando y afirmando ahí. ¿Y en redes sociales? ¿Y en redes sociales me tienes que dar información de eso? ¿O tienes que presentar las pruebas de eso? Bueno, primero un asesor de seguridad nacional, que sin saber su jefe, el presidente, andé hablando de primero un pleito que tuvo con Ernesto Zanabria, en el que el presidente no se pronunció, no dijo nada. Yo imagino que las investigaciones, me parece obvio que las investigaciones a las que el presidente aludía, aludió en ese tuit último, esas investigaciones ya habían comenzado. Y empieza un pleito público entre Alejandro Mason promueve una serie de acusaciones a un secretario del presidente Bukele. ¿De prensa? Sí, Ernesto Zanabria. El presidente no se pronunció. Pero el pleito no tuvo ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. No hubo ninguna denuncia. Entonces, cuando al nivel de ese rango de asesor de seguridad nacional, alguien arma un chambrerío en redes sociales con los antecedentes que ya he mencionado, para mí, tiene muy serio. Es más, usted recuerdo que también en una entrevista dijo que si había pruebas, había que ir a la Fiscalía General de la República. Lo recuerdo. Exactamente. Entonces, no tuvo ninguna consecuencia y el presidente no se pronunció. Ese silencio del presidente a mí me dio una pista. Entonces, yo creo, cuando Alejandro se comunica con Walter Araujo, cuando Walter lo denuncia, y hay una serie de comunicaciones privadas que Walter Araujo reveló en su último programa con Nathan Baki, le dice, pide autorización, consigue la autorización para que yo publique esta información. ¿A quién le va? ¿A qué se está refiriendo? Cuando le dice, consígueme la autorización para que yo pueda publicar esta información, se refiere a la denuncia, a la de los chats y lo de la grabación esa oculta que hizo con Rebeca Santos, con el diputado y tal, y donde está él grabando, de manera encubierta también. Pero hay que atender bien. Walter lo ha contado textualmente, Walter Araujo, le dice y se lo lee a Nathan Baki, consigue la autorización para que yo pueda publicar este material. ¿A quién? ¿De quién va a conseguir? ¿Quién es el jefe? ¿A quién reporta Alejandro Mason? Al presidente. ¿Quién puede autorizar eso? El presidente. ¿Y por qué se lo tiene que pedir a Walter Araujo? Entonces, a mí me revela que desde hace unas semanas o un par de meses, Alejandro Mason no tenía contacto con el presidente y estaba alguna vez el presidente abromeado diciendo cuando aquello del familión, del personal que se quedó con Mauricio Funes, que venía del gobierno del FMLN y se quedó en Capri los primeros meses, cuando el presidente llegó, creo que el presidente utilizó en público una frase que decía hay que se estén cuidando el vaso. Es una frase que él usa, ¿no? Hay que cuidar el vaso de agua. Sí, sí. Bueno, está en un escritorio, pero sin nada más que su vasito de agua, ¿no? Porque no tiene ni un papel, nadie lo saluda, nadie lo dice nada. Hay que se esté cuidando el vaso de agua. Yo creo que Alejandro Mason tenía ya un tiempo de estar cuidando el vasito de agua donde estaba desconectado. No tenía... Esto es una suposición, pero me parece muy bien fundada por los hechos, no por lo que el presidente le dice, explica, explica lo que pasó, porque si no, vas a tener que dar explicaciones porque estás haciendo acusaciones falsas. No. Esto tuvo que haber sido, esta información tuvo que haber sido dada por Alejandro Mason al presidente, que es su jefe. Pero no sucedió así. Bueno, estos elementos que te he dado uno tras otro te van, insisto, van formando como un perfil, ¿no? Van formando como un perfil y me llevaron a mí en determinado momento a escribir esos tweets que me hicieron en un momento sin que yo tenga información privilegiada al respecto a decir a ese señor le quedan pocos días en su cargo, en su función, porque en esa función ha fallado. Yo lo dije, creo que dos semanas antes. El 2 y el 3 de agosto, creo que, según lo que recuerdo. Ok. Entonces, ¿por qué yo lo digo con tanta seguridad? Porque yo sé hacer algo que se llama análisis situacional. A mí me enseñaron la técnica para hacer un análisis situacional. Y cuando sabes hacer un análisis situacional, no, no, te equivocas por márgenes muy pequeños. Pero todo los elementos de la realidad que concurrían y que se integran, se organizan, se sistematizan, te hacen tener una teoría de lo que está pasando. Y esa hipótesis la vuelves a comprobar, a contrastar con los hechos, con la secuencia de hechos, y te llevan a una conclusión. Mi conclusión era, este señor, por toda la trayectoria y por lo último que ha hecho, es muy difícil que sigan su cargo una semana más. No. Pero lo pude predecir con toda claridad porque a esa conclusión me llevaba este análisis. La técnica y la experiencia porque tiene bastante tiempo desde el ERP trabajando. Ahora, paso a lo siguiente. Sí. El presidente dio a conocer que Alejandro Mason presuntamente, esto se tiene que dirimir en los tribunales, se convirtió en doble agente desde el 2019. La pregunta no de miles, sino de quizás muchísimos más, millones, es ¿por qué hasta ahora se da a conocer esa información? Sí, yo escuché a Carlos Araujo, hermano de Walter Araujo, hoy en la mañana, viendo la información, lo escuché haciendo concretamente esa pregunta, haciéndosela él, como diciendo qué escándalo, cómo es posible que algo tan importante como asesor de seguridad nacional, el presidente Bukele venga a darse cuenta que lo está traicionando tres, cuatro años después. ¿qué formalidad es esa? ¿qué seriedad? Es como diciendo o qué tontos o qué pasó ahí, algo muy extraño, esto es imposible que suceda, pues le quiero decir a Walter Araujo y a los amigos que no es nada extraño, absolutamente nada extraño que suceda. Les voy a contar un caso así, Abuela Pluma, uno de los subdirectores de la CIA en los años 80, de los subdirectores, solo abajo del director de la CIA, de los más altos cargos, pues subdirección de la CIA, fue, trabajó al servicio del espionaje soviético dentro de la CIA durante 10 años. Empezó a trabajar para la KGB dándole información clasificada de la CIA, de la inteligencia norteamericana, vendiéndosela a la KGB por dinero, por dinero, y lo vendió de la forma, lo hizo de la forma más simplificada, ese era un buen espía, sacaba en bolsa de papel, en la misma que entraba la comida rápida, comía en su escritorio, en esa misma bolsa, ponía documentos y lo sacaba por la puerta, por donde salía en la tarde, y de ahí agarraba su auto y de ahí se iba a meter a la embajada norteamericana, de ahí ni siquiera una casa escondida, no, no, iba a la embajada rusa, perdón, en Washington, entraba y decía aquí les traigo y le pagaban y le dieron un pago en una ocasión de 5 millones de dólares y pudo estar haciendo ese trabajo para los rusos, es un caso famosísimo, no estoy contando nada nuevo, Aldrich, se llama este señor, pudo hacer este trabajo durante 10 años en la CIA, sacando información, documentación de dentro de la CIA hacia los rusos y solo fue capturado porque cometió la gran estupidez de variar su estilo de vida, no, de se dio una vida de lujo, se compró carros caros y tal que no condescendían con el historial de salarios de él y ese fue el elemento que llevó a la sospecha y finalmente lo capturaron y él terminó confesando ahí está preso todavía ese señor 10 años trabajó para la KGB de la Unión Soviética siendo un subdirector de la CIA siendo un subdirector de la CIA se supone bueno hay información Riulén con general de el más alto nivel de dirección de la KGB trabajaba como informante de la CIA en Rusia en Rusia lo capturaron y lo ejecutaron los rusos entre otras cosas quien entregó la información de quienes eran informantes de la CIA dentro del equipo ruso de espionaje o de las fuerzas armadas rusas fue este señor Aldrich él entregó la información el embajador en Turquía o el agregado militar en Argentina todo eso fueron una gran cantidad de gente las que los rusos ejecutaron bueno 10 años una década que tiene de raro estamos hablando de la CIA a la Stasi le descubrieron cualquier cantidad tiempo después de agentes que trabajaron dobles agentes que trabajaron años para Occidente años eso es natural creo que el único la única bueno el MI5 y MI6 de Inglaterra que son de los servicios secretos más sofisticados que hay en Occidente un tipo creo que es de apellido Finning de altísima sociedad nombrado Sir por la Reina era el principal informante de Inglaterra para la KGB y cuando estuvo a punto de ser descubierto dio el paso se fue a la Unión Soviética y allá murió y se burlaba un tipo excesivamente inteligente eso no es extraño eso no es extraño lo que pasa es que hay gente más o menos inteligente más o menos lista y el error se comete tarde o temprano pero antes o después a Mason le duró de 2019 a hasta ahorita que lo descubrieran pero hay dobles agentes que no conocemos identidad en la segunda guerra mundial que nunca fueron descubiertos nunca en este punto caos yo quiero decirte que si Nayib Bukele había sido alcalde de una pequeña alcaldía luego alcalde de San Salvador así como yo puedo hacer un perfil de Alejandro Mason que te lo he resumido muy corto yo puedo hacer un perfil de Nayib Bukele de hecho he escrito dos libros sobre él y tengo conclusiones es un hombre excepcionalmente inteligente un hombre excepcionalmente listo con una capacidad de aprendizaje veloz increíble y muy estable emocionalmente eso lo ha comprobado lo puedes ver en su ejercicio en su manejo de las comunicaciones de sus comparecencias públicas en su manejo de discurso en la claridad con la que se refieren las situaciones más complejas de Estado cuando habla con la gente o cuando se comunica hacia hacia el mundo la claridad con la que con la que Nayib habla y como condensa sus mensajes bueno pero Nayib no aprendió a ser nadie fue escalando posición de poder de una alcaldía pequeñita a una alcaldía como la de San Salvador a presidente de la República pero no tenía un gabinete pero fue prueba y error y no conocía los elementos de la Fuerza Armada no conocía a los jefes de la policía tuvo que hacer un esfuerzo para decir bueno con este equipo voy a trabajar en la policía y con este equipo voy a trabajar en la Fuerza Armada pero era un civil no los conocía y quién iba a ser su gabinete bueno entre sus amigos le recomendaron algunas personas unos salieron muy mal y de hecho ya salieron y bueno este tipo que tenía algún nivel de cercanía amistad con él pues digo este que me ayude por lo menos para que en el camino me vaya informando hay cosas que él ignora ¿no? que yo sepa Nayib Bukele no es experto en temas militares no es alguien adicto al uso de armas por lo menos que yo sepa no es así este entonces bueno por lo menos es que me explique el tema de los calibres o de diferencias entre un arma de tal tipo y otro arma de tal tipo y bueno esas cosas entonces puso un amigo ahí que le ayudara esto es lo que yo creo que pasó pero Nayib es un tipo demasiado listo y se da cuenta muy rápido de lo que está pasando aquí entra otra cosa muy delicada antes que lleguemos al final aquí entra algo muy delicado de entender ¿por qué no capturó desde su primer momento? ¿por qué desde el chambrerío ese que promovió Alejandro Mason respecto a Sanabria Nayib no le pegó un jalón de oreja ¿lo echó o lo metió preso? ¿por qué el silencio del presidente? bueno en estos temas de inteligencia y contra inteligencia hay reacciones que son sorprendentes tú no capturas a alguien sobre el que tiene sospechas a la primera lo dejas correr pero ya bajo investigación o bajo vigilancia de hecho la CIA cuando tiene las primeras sospechas sobre Aldrin no lo captura al día siguiente le ponen seguimiento lo graban en secreto y ven que de un punto A se desplaza a un punto B con regularidad ciertos días y que es visitante frecuente de la embajada rusa y le graban los carros los carros de su esposa de sus amantes empiezan a ver sus cuentas ¿no? pero lo dejan correr ¿para qué? para tener evidencia mucho más sólida para ver la magnitud del daño que está haciendo y para ver quiénes son sus cómplices ¿me entiendes? sus cómplices dentro de su mismo equipo por decirlo de una manera ¿cuánta gente trabajaba para Mason dentro de Capres? ¿cuánta gente trabajaba con Mason fuera de Capres en el adversario? ¿con quiénes a quiénes enviaba la información que enviaba a Mauricio Funes a los periodistas que el presidente ya mencionó de facto del paro identificar la presunta red exactamente entonces ¿por qué el presidente se quedó por eso? eso explica también algunos silencios o tardanzas déjalo correr déjalo correr a ver con quién se reúne pero vigílalo ¿con quién habla? entonces ya estaba bajo vigilancia pero si lo capturas ya te vas a perder un montón de información que vas a obtener si lo dejas correr claro entonces esto autoriza esa sospecha que yo tuve de que este señor va a durar muy poquito en su puesto yo le daba una semana una semana demasiado ya ya las cosas estaban como ya sobre la mesa esto es bien importante que se entienda porque cuando pasen cosas similares ahorita y porque al diputado este solo acusan de falsedad ideológica y qué pasó con el narcotráfico y qué pasó con el primo y qué pasó con la seña espérense ese es el génesis de la investigación es que ya lo dijo Nayib había investigaciones incompletas había inconclusas evidencias había falsedades y habían cosas probadas y habían cosas falsas o sea que se estudió y otras cosas que están en curso de investigación entonces el fiscal general presenta un requerimiento y dice ¿y por qué no está ahí lo del narcotráfico? bueno eso va a ser es objeto de la investigación se va a dirimir en los tribunales no todo tiene que ser presentado a la vez parte de un indicio para iniciar el antejuicio o iniciar el juicio ahí se va a desenrollar la red es muy sencillo es de tener por un lado confianza y por otro paciencia todo viene no sé si tienes alguna pregunta para ir terminando yo quería hacer alusión a un caso que es bastante sí 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 faltan algunas preguntitas bueno la otra que le quiero hacer es Mauricio Funes en una de sus en una de sus publicaciones una por cierto la eliminó ha eliminado como dos o tres dos o tres tweets que he logrado identificar pero hay un tweet que lo ha dejado él acá y lo voy a mostrar posiblemente usted no lo vea déjenme un momento a ver si lo tengo preparado donde es que estabas este tweet me parece interesante vamos a ver dónde es que estás solo un momento por favor que lo estoy buscando justo acá este es vale voy a cambiar de cámaras y los que nos están viendo y escuchando bueno viendo lo van a poder observar con fecha 10 de agosto el señor Mauricio Funes a las 12 y 13 pm el reservador publicaba veamos por enésima vez Mauricio Funes alegaba que Mason no es su informante pero él aseguraba que sus fuentes o que tenía fuentes en Capres la OIE FGR hasta en círculos cercanos de amigos y familiares del presidente bueno se los estoy mostrando ahí a los que nos están viendo la pregunta que yo tengo para el señor Giovanni Galeas es ¿esto es posible? sí no solo es posible es inevitable pero ¿qué objetivo tiene? ¿qué objetivo tiene? porque al decir el señor Mauricio Funes decir tengo en la OIE tengo en Capres tengo en la FGR tengo hasta por debajo de las piedras él estaría automáticamente develando cuál es una red o las redes o dónde tiene esas redes ¿qué objetivo tiene entonces develar eso? no es no él no está hablando ahí ni con la inteligencia de Nayib ni con Nayib él está hablando a la gente para confundir personas y te voy a explicar por qué es natural que sí tenga informantes dentro de Capres incluso si se ve si se ve de cierto aspecto pintoresco te voy a decir que eso tiene sentido cuando dice hasta del entorno familiar de Nayib Bukele claro hay una señora que dice que es hermana de Nayib Bukele que dice que está exiliada ahí en España y que vive hablando en contra de Nayib Bukele y dice que es hermana ella dice no que sea amigo de Mauricio Fulner no me parece antinatural no que tengan alguna relación estas saben de quién estoy hablando una señora que asegura que es hermana de Nayib Bukele porque es hija de don Armando Bukele hija no reconocida y ella cuenta historias familiares y no sé qué bueno bueno pero te voy a le voy a contar algo yo conté una vez en un podcast que hicimos sobre Félix Cristiani que yo fui encargado de ir a explicarle un documento a su casa a don Alfredo Cristiani y estuve horas y horas platicando con él ahí en su casa y hablamos mucho porque el documento había que contextual era todo un debate político ese Félix Cristiani esa vez Mauricio Fulner estaba recién llegado a Capres recién llegado a Capres y entonces Félix Cristiani me contó yo no recuerdo si te conté esto en ese programa pero me contó lo siguiente me dijo Mauricio Fulner tiene pánico con los helicópteros todavía no se acostumbra se sube y cuando prenden el helicóptero se baja miedoso y dice no, no, no mejor me voy a ir en el carro y se vuelve a subir y se vuelve a bajar y bueno me contó que era pintoresco y me contaba incluso con detalles que a veces saltaba que una vez se cayó porque se tiró del avión del helicóptero prácticamente y que le daba terror cuando encendía el rotor me lo contó con tantos detalles incluso haciendo algunos gestos característicos que era evidente que le habían hecho un relato a él pormenorizado de situaciones recurrentes en las que Mauricio Fulner había utilizado el helicóptero presidencial o los helicópteros presidenciales y había hecho estas actitudes bueno inmediatamente me contó que Mauricio Fulner utilizaba el helicóptero para irse en él salir de Capre y lo ponían en un hotel que está dentro de un centro comercial el helicóptero lo descendían en la terraza del hotel y él tenía alquilada una suite por un mes por dos meses y ahí se veía con una muchacha por cierto de una alta familia arenera que fue una de las primeras amantes que Mauricio Fulner estuvo en los primeros meses en que era presidente era una muchacha hija de uno de los jerarcas de arena y Freddy ya ni me dijo el apellido que la muchacha tenía una muchacha muy guapa por cierto yo la conozco muy guapa ella tenía una especie de salón de belleza detrás de la embajada americana ya sabrán de quién los que conocen eso ya sabrán de qué hablo y entonces a ella la llevaban a ella la llevaban en una flotilla de autos presidenciales la sacaban de ahí la llevaban a ese hotel y ya la estaba esperando y eso fue una raya bueno cómo sabía todo esto Alfredo Cristiani también me contó me dijo lo que pasa es que los que le dan mantenimiento a los helicópteros pues el personal adscrito a la OIE y yo mi helicóptero personal lo tengo ahí en el hangar todavía de Capre porque estaban reconstruyendo el dilopango y no sé qué entonces todos los ricos salvadoreños que tenían helicópteros los tenían ahí en el mismo hangar y qué es lo que pasa el personal de la OIE hay un personal de planta hay un personal fijo que viene desde Cristiani que son burócratas pues que han trabajado desde antes y se van jubilando no puede todo presidente que llegue a sustituir a todo porque entonces te acabas la OIE no hay memoria lo que cambia es el personal de confianza la jefatura es cada presidente que llega pero el personal de base se queda y cada presidente hace una relación particular privilegiada con grupos de trabajadores que le hacen favores más o menos especiales a los que les encomiendan misiones más personales más privadas el tema de los tragos el tema de las mujeres y tal y desarrollan Cristiani tenía sus informantes y lo siguió manteniendo hasta ahorita Calderón Sol tenía sus informantes Paco Flores sus informantes Tony Saca siguió teniendo información desde dentro no sé si se entiende lo que digo es natural que un presidente deje gente dentro porque Nayib no llegó y cambió a todo mundo yo ahí en Capres conozco secretarias que están desde Cristiani ahí siguen en Capres ya están a punto de jubilarse pero ahí siguen trabajando y bien esto es natural entonces bueno no son grandes grupos tampoco la OI es demasiado grande pero hay dos, tres, cuatro personas que siguen siendo leales a Cristiani porque fue buena gente con él les elevó el salario les daba regalos y cada presidente busca tener su y cuando se van dejan cuidado de dejar su guardadito adentro ahí está y que te voy a llamar y ahí me contás entonces es natural que en la cambio de comunicaciones del chat de una plática entre Mauricio Funes y Alejandro Mason dice ¿quién te dijo eso amigo? le pregunta Funes y él le dice un informante suyo aquí dentro de Capres me lo dijo pero si es chambre no le haga caso no me haga caso recuerden esa parte Alejandro dice el tema de que usted va a ir a Panamá mañana al banco me lo contó un informante suyo de aquí de Capres a eso se refiere lo que Mauricio Funes hace es agrandar la cosa tengo informantes aquí que tengo informantes policías no lo dudo no lo dudo y no tenía Munguía Payés como informante de él durante Munguía Payés siguió siendo ministro de defensa Mauricio Funes ya era ex presidente Munguía Payés seguía siendo ministro de defensa y le daban información a Funes más que a Sánchez Sereno es normal si eran cómplices pues ahí no está preso por él pues no entonces es natural que Funes tenga informantes pero que nadie olvide que están luchando contra Nayib Bukele que es muy listo y que él mismo dijo ya hay investigaciones sobre esta red ahí dos cosas en serio Caos permíteme uno los aparatos de comunicación por muy sofisticados que sean porque él dijo yo a veces casi siempre me comunico no normalmente por teléfonos tal sino por sistema satelital dijo Mason bueno y cuando lo hago lo hago por plataformas particulares y menciono algunas que yo ni conozco cuáles son no bueno los aparatos de comunicación de Mason están en manos de las autoridades y van a ser analizados absolutamente todo pero no solo eso sino sus archivos todo lo que él tenía en su casa todas sus agendas todo su sistema de claves de comunicación toda la documentación en poder de Mason y los aparatos están en manos de las autoridades aparte en la la psicología de un reo de un preso opera por esto se sabe puede ser esto no es descubrimiento no es lo mismo el primer día preso el segundo día preso el tercer día preso cuando cuando eres Munguilla Payés y te llevan a la cárcel sigue siendo el general Munguilla Payés y ya le baja el pecho y dice estás preso y todavía eres el general a los cuatro días ya bajas la olla y empiezas a decir señor agente no tiene agüita que me traigas que no no hay agua ahora aquí en la pila me regala agüita por favor señor agente no tiene papel higiénico hey señor agente que me dé la cabeza me consigo una aspirina va cayendo el preso va dejando de ser quien era antes de caer preso llega a la realidad a la realidad de que está cautivo y que su día a día depende de ese policía de ese policía de ese policía que va pasando para las cosas del día a día mire no he podido lavar mi ropa mi calzoncillo hágame el favor de conseguirme un poquito de agua consígame un jabón y entonces ya tu preocupación es esa Alejandro Mason va a dejar de ser el asesor nacional y va a empezar a depender de eso a caer en su realidad hacerle falta a sus perros es un obsesivo de los aparatos de la comunicación no va a tener cero comunicación a pasar todo el día en silencio pidiendo agua pidiendo pancito pidiendo una café aspirina y en esas condiciones va a ser interrogado y en esas condiciones va a tener que decidir hasta donde habla contrastado con sus agendas con sus archivos y con sus teléfonos a quienes llamaba tal día llamaste a tal a este número este número es de tal persona porque la llamaste para que la llamaste él sabrá si dice o no pero cuando estás en condiciones tan patéticas como las de estar cautivo pues tienes muy poca oportunidad de negarte tus defensas se debilitan Alejandro va a cantar hasta ópera ese tipo de personas que hablan más de lo que hacen que hacen cosas como las que conté al principio eso de irse a San Salvador pidiendo que lo graben y él con fusiles que parecía Robocop dime que presume te diré que clareces exactamente yo dudo que Alejandro no termine cantando hasta ópera y muy pronto y se quiebre completamente se quiebre completamente entonces bueno a quien se están enfrentando periodistas políticos empresarios que entraron en la red de este señor ya definido como traidor traidor por lo menos al gobierno del presidente Bukel traidor al Estado a la misión que le encargó el Estado por lo tanto traidor a la patria este señor está en problemas graves y con quienes triangulaba su trabajo ya le va a llegar el vuelco tengan cuidado tengan yo sé que anda gente muy nerviosa por todos lados muy nerviosa con toda la gente con la que él hablaba deben estar muy muy nerviosos oyendo pasos en la azotea y quien está al mando o al frente de todo ese vuelto que le va a llegar se llama Nayib Bukele que es muy listo es muy listo cuesta mucho de que se la hagan a Nayib Bukele Don Giovanni ¿Qué intereses pudo haber tenido cree usted Alejandro Mason para convertirse presuntamente según la información oficial en un doble agente según análisis Tengo alguna hipótesis tengo alguna hipótesis no no es una conclusión definitiva pero tengo algunos algunas hipótesis por ejemplo hay un hecho que hay que tener atención sobre él Alejandro la información que Alejandro Mason le daba a los periodistas y le daba a Mauricio Funes y le daba a no sé a qué personas de un gobierno extranjero y a otras personas extranjeras tenían un tratamiento cada documento es decir el mismo documento el mismo documento digamos él tenía acceso a un no digamos original a una copia pues de un documento de Capres confidencial un documento clasificado como decreto de estado y tenía acceso a un documento digamos de una página ponle tiene firma tiene sellos y un texto a ese documento le tomaba una foto no pero a esta foto que le voy a mandar a Funes le borra el sello de la izquierda a esta misma documento le tomo otra foto esta se la voy a mandar a Sergio Arauz o a Carlos Dada y le borra el sello de la derecha o una de las firmas que no se la ha borrado al de Funes al otro se la manda a otro periodista Brian Abelard y a este le borra a todos le borra números nombres hace tachaduras o sea cada documento que le entrega a distintas personas va editado tiene el tratamiento va editado por Alejandro Mason esto lo que implica es que yo tengo un control sobre el yo fuente yo filtrador te doy a ti Funes un documento pero hay información ahí te doy información general pero hay información que yo tengo y vos no no y yo puedo en determinado momento decir ese documento es falso aquí está el original aquí hay dos sellos aquí hay tantas firmas aquí están los nombres porque los nombres no aparecen en el tuyo esto me indica a mí que Mason eso le eso le da control sobre sus clientes él puede en determinado momento extorsionarlos decir vos lo que tenés es un documento falso ¿cómo te voy a pasar yo un documento falso si yo tengo un documento original hacerlos incurrir en mentiras hacerlos más dependientes de él finalmente esto es muy importante porque se mutila si se acuerdan los documentos presentados por el faro que funciona por pura filtración ese es un periodismo totalmente de filtración documentos de la cárcel de Osiris Luna que salieron unos presos que no sé qué siempre son tratados hay nombres que no están el presidente decía eso es falso ¿dónde están las firmas? ¿dónde están los sellos? bueno quien se los dio borró parte de la evidencia y el faro no podía decir ese documento es de Capres y podemos hacer un ¿cómo se llama? es un análisis técnico un peritaje sobre ese documento y es de Capres y callarle la boca Nayib Bukel ¿por qué no pudieron hacerlo nunca? porque quien le filtraba la información se le filtraba parcialmente porque el control lo seguía teniendo él esta es una conducta típica de la gente de contraespionaje que se reserva parte de la información que sí tiene pero que no le entrega a su cliente porque eso le da cierto control y normalmente ese control está asociado a dinero a dinero entonces mi hipótesis es que Alejandro Mason tiene dos patas cojas dos patas cojas una su afán de protagonismo un afán de ser protagonismo y ahí queda evidenciado en su viaje su incursión al centro como Robocop ahí está totalmente evidenciado en cuando hizo el capítulo de la grabación secretas de Edwin Zamora contra Ernesto Mason en fin en el pleito con Sanabria y tal entonces él tiene quizás por algunas deficiencias personales por ejemplo el estartamudo ¿no? él no puede hilar una frase si tartamudear un montón para decir tres palabras entonces no da entrevistas habrá dado una o dos media entrevista de pasillo no hace declaraciones públicas hablando tampoco es muy hábil escribiendo no escribe no comparece es tartamudo entonces él debe tener ciertas deficiencias no sé de qué carácter por ejemplo usa mucho tatuaje corporal estas son desde cierta perspectiva puedes hacer perfeccionar el perfil de esa persona ¿por qué hace esto? ¿esto? ¿esto? ¿por qué tiene perros grandes? una muchacha parquea su carro enfrente y va y agarra balazo a las llantas del carro de la muchacha que era su vecina ¿no? esto hace poco también que fue noticia nacional bueno ¿por qué hace ese tipo de cosas? un asesor presidencial le basta levantar el teléfono y decirle a un asistente mira me han parqueado un carro quítenmelo y vean cómo hacen ¿por qué tiene que salir a cuchillar de las llantas o a balaciarle las llantas a otro carro y militarse con la mujer? él es asesor de seguridad nacional ¿cree usted que es narcisismo? bueno esas son las debilidades por ahí se estudian a los jefes a las personas a las que quieres dañar su bueno uno de los análisis que llevó a la muerte a Domingo Monterrosa fue porque después de tanto Diálogo descubrió una de las debilidades de Monterrosa que era su obsesión por Radio Venceremos él lo quería como trofeo para mostrárselo a los gringos destruir Radio Venceremos se acabó Radio Venceremos la voz de la revolución salvadoreña por eso se la entregó y le puso unos tacos de dinamita dentro esa operación se llamó Caballo de Troya así se llamó la operación esa de Diálogo la debilidad de Monterrosa era Radio Venceremos él quería Radio Venceremos y tenía que llegar él y llevó a su estado mayor al conjunto de sus jefes por eso murieron como cinco coroneles ahí y él también no pudo soportar cuando le avisaron matamos a los de la radio y aquí tenemos el aparato dijo nadie lo mueva yo voy a traerlo yo lo voy a entregar yo voy a dar una conferencia de prensa y por supuesto si va a poner la gran medalla si no hubiera cometido ese error no se mueve bueno este es el tema no sé si tienes una pregunta sí creo que una de las últimas preguntas es esto ya medio lo hablamos pero lo quiero dejar lo más claro posible cree usted que Alejandro Mason y Mauricio Funes presuntamente habrían actuado como lobos solitarios o la red era mucho más grande yo ya más o menos entiendo pero para que quede más claro el resto de nuestro público mire mira Klaus ¿qué está haciendo el presidente Sánchez Serén ahora? ¿sabes tú? ¿a qué se dedica? ¿qué hace? ni idea bueno yo tampoco tengo idea porque no habla no hace no aparece no incide no hace nada debe regar las plantas del patio de su casa ayudarle a barrer a su esposa ir al mercado a comprar la libre papa para el almuerzo ayudar a hacer la sope mondongo y dormirse ahí en una mecedora solo sé de él porque Mauricio Funes dice lo dice públicamente es vecino mío pero solo desde que está aquí en Managua solo lo he visto una vez que fue cuando Daniel Ortega nos invitó al aniversario de la revolución se aparecen en fotos ajá bueno fuera de esa vez aquí es vecino mío vive la panamía pero no solo es haberlo visto bueno ¿por qué Sánchez Serén hace eso? porque no tiene idea porque no está haciendo nada importante no tiene nada importante que decir porque Mauricio Funes habla y habla y aparece y dice y me voy de tuit y regreso a tuit y le han metido preso a toda su familia está procesada hasta el suegro y bueno las mujeres las exmujeres todos sus amigos todos sus funcionarios emproblemados y él insistiendo en que él no tuvo nada que ver que todo el mundo es culpable menos él y en pleito permanente con medio mundo peleándose con mundo y con rey mundo Mauricio Funes tiene una necesidad de estar hablando ok esto es importante la oposición presenta tres opciones electorales al señor este de la diáspora Luis Parada Luis Parada Humberto y el chino no ¿dónde están? están como Sánchez Serén hasta Brian Abelar es más conocido que ellos porque el presidente habló de Brian Abelar todo el mundo se volvió a acordar de Brian Abelar y Brian Abelar ahorita hace una encuesta y está arriba en términos de conocimiento que es o el Humberto o que Parada o que el chino estoy totalmente seguro que Alejandro Mason con ser totalmente un desconocido es más popular o más conocido que los tres juntos los tres candidatos presidenciales no funcionaron esa fórmula entonces llegaron a la conclusión de que ellos no tienen ninguna oportunidad de competencia por la presidencia y como lo he dicho creo que tú lo comprendes bien eso llegaron a la conclusión en la oposición factores de oposición fuera y dentro del país que al menos podían intentar golpear la gobernabilidad al menos podían intentar quitarle la mayoría calificada a Mauricio Fune digo al presidente Bukele y por esa vía golpear el régimen de excepción el plan control territorial y algunas otras cosas no darle una batalla en ese frente en el legislativo quitándole la mayoría entonces hicieron un plan y para eso Fune se pinta solo porque él se cree muy vivo Mauricio Fune se cree vivo y por eso pasa hablando y dice Nayib Bukele es un párvulo yo lo creía más vivo es un niño cuando él va yo ya vengo vive diciendo echándose flores sobre su propia inteligencia es cierto que Mauricio Fune no es el más tonto de los que han pasado por el FMLN por el Estado por el gobierno el más tonto no es pero tampoco es brillante ha cometido unas estupideces pero bueno en el plan de control de daños de la oposición Mauricio Fune aparece como una de las cabezas más ordenadas por supuesto mucha más ordenada que esos tres locos que son los candidatos mucho más ordenada que la de Ronald Magaño y Portín Magaño y todos esos locos entonces parece más coherente su discurso aparte con la experiencia que le da haber sido presidente el conocimiento que tiene y estar habiendo haber estado recibiendo información esa que él menciona de Capre del Ministerio de Defensa de la Policía y antiguos colaboradores de él que ya casi todos están presos pero bueno aparece como una opción para organizar el plan de golpeo a la gobernabilidad y se apunta o sea que ese es el objetivo de todo esto totalmente no hay otro objetivo que ese quitarle a Nayib que él es la mayoría calificada de ahí procedía esas filtraciones y otras cosas golpeando a los diputados y el trabajo lo tenía que hacer Mason y por eso Mason habló de que era un grupo de diputados al que él tenía como en jabón y decía si me siguen molestando los troles voy a tener que tirar esto por internet eso se lo dice a Walter Araujo en un mensaje directo de mensajería de ex le dice si me siguen molestando los troles voy a tener que soltar información como esta y lo que le da es la misma información que ahora presenta Héctor Silva hijo o nieto el concejal sobre Cristian Guevara no es exactamente la misma y dice el diputado que va a ser desaforado probablemente la otra semana dice Mason acordate que me dijiste que tenía una investigación de un gran grupo de diputados dentro de de nuevas ideas que estaban siendo tocados por el narco y no sé qué que iba a presentar esa información presentarla y no sé cuánto bueno el objetivo era investigar esos abogados esos diputados yo no dudo que en la investigación que inició el presidente Bukele su organismo de seguridad tenía una gama de opción una gama de rumores de falsedades de información cruzada que podría involucrar a ciertos diputados desde las conversaciones con la OSA Mayor y con Roy García quienes participaron bueno estaban investigándolos a todos a todos de los que había rumores descartando bueno este no es importante este fue una reunión pero ni sabía lo que iba no importa este otro sale este otro sale haciendo un filtrado sí pero Mason recibió una pequeña información vio que había un universo de diputados a los que él podía afectar y eso le daba la potestad de decir podemos golpear reducir la fracción las posibilidades de Nayib de tener mayoría legislativa podemos reducir la fracción a tantos diputados si logramos golpear 14 15 20 a uno la cruzamos de este al otro de este mezclando pruebas falsas investigaciones inconclusas este era todo el objetivo todo el objetivo era el de la gobernabilidad esto que estoy diciendo que a vos también te lo da eso que yo llamo análisis situacional no existe otro objetivo y tiene esas condiciones de elementos reales el fracaso de las opciones electorales de la oposición total fracaso y en política no hay vacíos el vacío que dejan estos en la conducción de la estrategia de oposición lo llena Mauricio Funes esto es lo que pasó Don Giovanni a eso solo me quedan dos preguntas porque ya nos pasamos del tiempo acordado pero tengo que hacer estas preguntas ¿qué papel jugaba Mauricio Funes en este entramado? yo creo que él tomó el control de la estrategia él tomó el control de la estrategia o sea que él era el ideólogo por lo que entiendo entonces exactamente él se convirtió por defecto por defecto y de facto es decir ¿quiénes tenían que conducir la estrategia electoral? pues los candidatos ¿quiénes tendrían que estar hablando de los problemas más urgentes que tiene la nación que son estos ahorita pues los candidatos Luis Pará ¿y dónde están? Luis Pará Joel y el chino andan haciendo cualquier tontería en todo están menos en misa ¿y quién es el que está dando la cara? Mauricio Funes tirando las grandes líneas es Mauricio Funes el que habla por la oposición es Mauricio Funes entonces esto es así esto es así entonces creo haber respondido esta pregunta perfecto ahora voy a la última pregunta es Nayibu que le habló de que también se le había dado información no solo a Mauricio Funes sino que también a unos periodistas a otros personeros de otros países pero habló también de un país en su análisis bueno aquí se les van a desprender dos preguntas ¿qué intereses tienen otros países en El Salvador como para recibir o estar pues no necesitados sino que aceptar ese tipo de información pero además de bueno ¿por qué comencemos con esto? ¿por qué otros países buscarían información sobre El Salvador? ¿qué interés tienen? bueno todos los países del mundo tienen intereses en tramas de relación mutua por cuestiones de comercio por cuestiones de tratados bilaterales regionales porque pertenecemos todos a la ONU y porque unos quieren el voto para una iniciativa bueno todos los países tienen intereses mutuos en sus vecinos para mejorar los comercios las rutas de comunicación para miles de cosas para estar más en armonía o para conseguir votos en la ONU para ciertas iniciativas pero no 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 hablemos con un eufemismo hay una embajada y hay un país que tiene interés en todos los demás países del mundo a ver y hay una embajada no ¿qué quieres que te la diga? hay una embajada es que yo no quería ir tan directo con machete en mano no quería ir tan directo pero hay un país los Estados Unidos es la potencia hegemónica y tiene que andar en una guerra en Vietnam en Corea en Afganistán en Irak en Chile en Dominicana en Guatemala en El Salvador pues es el policía del mundo en Níger en Ucrania en todas partes están los Estados Unidos porque ven por sus intereses globales sus intereses generales entonces usted cree don Giovanni perdón que lo interrumpa usted cree que el país al cual se refieren allí aunque no dice ni nombres ni apellidos es Estados Unidos de Norteamérica te voy a decir algo Caos todas las todo el lenguaje y las advertencias que Estados Unidos dio desde desde que Jim Mainz hizo un giro cuando regresó a El Salvador ya con una tesis de que en El Salvador había un declive democrático esa era la tesis general utilizó en español esa frase El Salvador está esperando experimentando un declive democrático con este gobierno está lesionando la democracia está maltratando la oposición y respetando los derechos humanos tal ese discurso se empezó a repetir en advertencia en el departamento de estado algunos senadores y varias instancias del gobierno norteamericano del gobierno demócrata empezaron a repetir una serie de postulados ahora eran los derechos humanos en fin pero era un mismo guión el mismo guión que además asumió la oposición te voy a decir algo Caos ese guión era obvio lo decían además unos juicios que iban a hacer en Nueva York que lo del croc estaban directamente relacionados con supuestas investigaciones del periódico El Faro y quienes eran los informantes en los Estados Unidos y los citados a comparecer incluso ante el Congreso Héctor Silva Héctor Dada el Washington Post citando El Faro los congresistas citando El Faro Norma Torres citaba El Faro a Factum a lo que no a la prensa gráfica no al diario de hoy era El Faro y periodistas de Factum toda la maniobra de los Estados Unidos durante ese periodo anterior contra el gobierno de Bukele fue montada el discurso anti Bukele fue montado sobre información proveniente del Faro todo lo de los derechos humanos todas las ONG y tal montaron citando al Faro ok ok quien le daba la información al Faro eran esos documentos que Mason le filtró al Faro a Factum a Funes y tal y por eso esos documentos estaban incompletos entonces durante esa inquina de los gobiernos de los Estados Unidos de un sector del gobierno demócrata de los Estados Unidos del Departamento de Estado en contra de El Salvador bueno quien alimentaba era o Mason directamente o Vía Funes pero lo justificaban porque estas eran fuentes no sustentables no presentables en público a través de un periódico ah es que lo dijo el Faro no pero es el mismo documento que tiene Funes y el mismo documento que tiene ellos mismos pero no podían decir nosotros tenemos esta información nuestra inteligencia recopila esta información de fuentes de interiores de Capre los gringos no podían decir eso pero entonces decían tenemos este documento presentado por El Faro esta investigación y aquí hay un documento que dice Siris Luna tal 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 no tiene fecha no tiene firma no le falta un sello pero el mío si tiene pero es válido eso es lo que estaba pasando y por eso es que Funes pasó a ese nivel por el nivel de interlocutores que llegó a tener ok bueno realmente ha sido bien interesante esta esta conversación en este podcast que hemos tenido don Giovanni seguramente habrán preguntas que se me habrán pasado pero es que si no nos vamos a las tres horas nos vamos a las tres horas o más solo voy a pedir disculpas porque yo ayer cuando dije voy a contar cosas ya no me dio el tiempo pero es que iba a contar pero decidí no hacerlo porque no tenía no era es importante pero no era sustantivo para el tema lo podemos abordar en otra ocasión era un ejemplo emblemático del uso de inteligencia y contrainteligencia aquí en El Salvador que tuvo consecuencias y lo podemos abordar en alguna otra ocasión solo voy a decir de qué se trataba cuando dije voy a dar información de datos desconocidos me refería al caso de uno de los casos más emblemáticos por sus consecuencias enormes que tuvo en correlación de fuerzas en El Salvador en un periodo era una relación amorosa una relación sexual entre una muchacha muy guapa en El Salvador un coronel y un comandante guerrillero un triángulo sexual estoy hablando del coronel Pineda Guerra Pineda Guerra director de inteligencia del ejército salvadoreño a finales de los años 80 el coronel Roberto Pineda Guerra jefe de inteligencia del ejército salvadoreño una periodista muy guapa Roxana Lemus que era su amante o sea amante del coronel y el comandante guerrillero Joaquín Diálogos que sedujo a esta muchacha ella siendo amante del coronel Pineda Guerra es seducida por Villalobos y empieza a sacar la información a Pineda Guerra y entregarse a la Villalobos información sustantiva esa información tenía que ver con todos los preparativos para la ofensiva del 89 y las claves eran tal cosa como ella era una presentadora de noticias y entonces si tienes tal respuesta o la señal de que hiciste lo que te dije o mándame esa señal yo voy a era si se ponía unos aritos de un color o se ponía tal tipo de aretes otro tipo de aretes al final era un lenguaje por los aretes que usaban y las consecuencias fueron graves fueron graves un triángulo amoroso que terminó siendo amoroso pero en realidad era sexual era un tema sexual terminó siendo amoroso porque derivó después de la guerra en un matrimonio de Joaquín dialogó con esta muchacha pero eso determinó una cosa bien grave y ahí fue un claro uso del tema de la inteligencia y la contrainteligencia al más alto nivel y tuvo que ver con los resultados de la guerra si podemos hablar en el siguiente podcast acerca de eso porque el lenguaje dentro de la inteligencia y la contrainteligencia es bien peculiar en el caso de Dusan Popop pasaba solo en los casinos y dependiendo qué número él agarraba significaba algo o sea es que esto de la inteligencia y la contrainteligencia tienen muchísimos o sea se las ingenian para que el resto de gente no sepa hay muchas cosas en clave como usted dice los aritos la gorra la ropa hay señales hay señales estafetas temporales una ventana con una cortina roja o una cortina maría o una cortina verde dicen tales cosas exactamente o dicen otras no te acerques este día ven hay lugares una piedra en un bosque con una tiza con un rayón de tiza dice debajo de esto hay algo para ti no bueno son son códigos que usa hay uso de palomas mensajeras en fin es un lenguaje bien sofisticado le diría bueno sencillo y sofisticado a la vez sencillo porque cosas que parecen tan naturales y tan típicas se convierten en mensajes pues para la otra persona bueno llegamos al final ya don Giovanni de verdad muchísimas gracias por habernos explicado pues muchísimas cosas recuerden que el señor Giovanni Galea es escritor y tiene en su cuenta de Amazon una serie de libros entre ellos La guerrilla que asesinó a sus hijos que es una lectura pues recomendadísima porque ahí se puede ver como el FMLN cometió una serie de crímenes excesos en inteligencia y en contrainteligencia exactamente que también tiene que ver con eso donde la gran la superconfianza que ellos tenían llevó al asesinato de miles de personas en el Frente Paracentral también tiene Nayib Bukele la indignación estratégica que habla acerca de Nayib Bukele los otros dos libros si se me han escapado don Giovanni Héroes Bajo Sospecha Héroes Bajo Sospecha efectivamente y el más reciente el baile el vals creo de los locos creo que así La balada 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 Si si me permite Escado solo voy a decir algo Yo estoy tratando haciendo un esfuerzo ya te lo había comentado a ti algunos de los amigos lo saben yo nunca pido donativos y no voy a hacerlo yo tengo un salario por mi trabajo no pido donativos pero yo he dicho ya en público que estamos en un esfuerzo una pequeña empresa familiar que dirige que mi hija mis hijos y mi esposa por una porque la misma gente me pregunta me han hablado de tal libro suyo pero no lo encuentro he ido a preguntar a las violillas y dónde se puede conseguir tal libro y los libros ya no existen se agotaron yo he publicado yo he publicado un montón de libros ni yo mismo tengo ejemplares porque se agotaron y nunca lo volví a publicar de uno perdí los textos ahí andado recogiéndolo entonces mis hijos mi hija ha hecho un proyecto para poder publicar los libros que me están pidiendo que republike y yo creo que sí pues sería parte de mi legado humildemente que puedo dejar entonces pero para eso se necesita esa es una operación editorial y obviamente es una operación económica publicar en paquete 10 libros por ejemplo es más barato que publicar un libro y depende del número de 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 ejemplares que tenga cada edición entonces hay que conseguir están trabajando en eso mis hijos hay que conseguir las mejores condiciones para publicar una sola hacer una publicación de 10 títulos por lo menos que que están ya agotados que serían sorpresivos para la gente hay algunos títulos muy importantes libros que publiqué en los años 80 bueno entonces la idea es publicarlo completo y para eso yo necesito un fondo editorial para poder negociar con 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 la imprenta entonces yo lo que les pediría en ningún caso es un donativo sino que me ayuden comprando los libros porque de ahí ese fondo es con el que yo estoy constituyendo o sea la venta de mis libros de esos libros es con la que se ha constituido el fondo editorial para esa publicación entonces cada vez que compran un libro mío que vale 10 dólares 4 dólares 7 dólares ahí en amazon cada vez lo que es para mí de esa operación una parte de la que da amazon otra parte para mí para esa parte va directamente al fondo para hacer esta publicación de por lo menos creo que son la última lista que me llama mi hija eran 10 libros 10 libros sí por lo menos son 10 libros los que publicaría que son bien interesantes precisamente por eso es que se abortaron no entonces eso sí les quería pedir a los amigos de que me ayuden cada vez que compran un libro fortalecen la posibilidad de que yo muy pronto pueda quizá el otro año cumplir ese sueño de publicar en un solo catálogo 10 libros de Giovanni Galeas más 3 nuevos uno de ellos es el informe Midnight ah exactamente es el que estoy escribiendo que es el que eran las pandillas en El Salvador hablando en pasado ya eso explicando la guerra contra las pandillas este es el último libro en el que estoy trabajando la segunda parte de Héroes Bajo Sospecha y hay otro libro por ahí bueno el link a los libros del señor Giovanni Galeas quedan por cierto en la descripción de este video ahí están ya saben es pues creo que una forma en la cual pueden ustedes ayudar al señor Giovanni Galeas y también informarse o aprender un poco de la historia porque la balada de los raros tiene una parte donde habla acerca del mágico González que cuenta parte de su vida parte de su historia y es pues bien interesante les digo porque yo ya la leí se la recomiendo también Héroes Bajo Sospecha la guerrilla que asesinó a sus hijos es al menos desde mi punto de vista el que más les recomiendo por debajo está el de Mágico González para mi gusto verdad que son los que le conozco al señor Giovanni Galeas y bueno esas son mis recomendaciones recuerden que lo pueden comprar para ustedes o para algún familiar para un amigo o para el peor es nada ya sea hombre o mujer o sea ustedes pueden ahí la idea está en comprar una cantidad de libros importante para que el señor Giovanni Galeas tenga ese fondo y pueda imprimir los libros que ustedes puedan oler esas páginas que eso es lo que a algunos les encanta lo que más le gusta leer pues el olorcito a viejo pues también le gusta o a nuevo lo que sea les encanta bastante es un olor riquísimo pues bueno ahí está llegamos en este podcast a un pico de casi 1700 en vivo así que de verdad muchísimas gracias recuerden a todos compartirlo mediante sus redes sociales ya sea Twitter ya sea Instagram ya sea Facebook en Facebook lo puedes compartir en tu perfil en tu si tienen en grupos compártanlo o están en grupos compártanlo si tienen fanpage por consiguiente y así sucesivamente también parte de este podcast va a aparecer en otro proyecto que tenemos que se encuentra en Facebook se llama El Clarinero que el que maneja esa página es un colaborador desde su servidor y vamos va a estar apareciendo algunos clips interesantes por favor vayan también a Facebook El Clarinero y también búsquenme en mi página me encuentran como caos y un bajo ese yo creo que con eso termino lo que es mi intervención Don Giovanni sus últimas palabras No un saludo a ti muchas gracias caos creo que es buena idea que hayamos reanudado estos podcasts y un saludo sobre todo a los amigos que hacen favor de seguirnos en estos podcasts a los que se agregaron ahora mucho agradecimiento de mi parte Bueno perfecto señores y sin más que decir un podcast grandecito dos horas estuvimos pero yo creo que dos horas bien aprovechadas o si hasta la próxima señores que nos vemos que nos vemos un saludo a ti